Música Pues aquí tenemos otra casa Que limpiamos En esta no les pude grabar Porque como la querían Súper rápido al mismo tiempo Que ellos andaban trabajando Nosotros también andábamos aquí limpiando Entonces ya no tuvimos como que el tiempo Para yo para estarles grabando Darles detalles de lo que andaba haciendo Pero limpiamos todo Ya ahorita lo que vengo es como que A limpiar el refri Porque este se va a quedar aquí Entonces está súper sucio Y tengo que Limpiarlo bien Y todo eso Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Pues dejarlo Que quede Bonito Esta casa Cuenta Pues Aquí podría Antes estaba aquí como que la oficina Lo pusieron así Pero también si cierran todo Lo pueden hacer como con cuarto Aquí está el comedor Y una sala Que son como que Como Como más para visita Más Más para la Más sociable Y acá ya es como para que Ah la comodidad Y todo eso Su comedorcito Unos banquitos ahí Y pues la sala Y ya nada más pones tu tele Y mira A mirar películas A ver Netflix Y aquí está este pasillo Lo pusieron estos cuadros Y aquí está el primer baño Eh Hola Así se ve porque miren Han venido a ver la casa Y eso Y a lavarse las manos Se ensucian el espejo Pero así está La casa tiene todo El mismo piso Y si no alcanzan a ver También ahí se ve Muy grosso Pero ya estaba limpio Pero siguen viniendo Y todo eso Eh Ya el último Cuando saquen todo de aquí Pues se les va a dar una Trapeada a todo Nada más Para que se vea Esto también aquí se va a quedar La lavadora Y la secadora Este es el cuartito de lavado Y Cuenta con tres cuartos Que sería este Y este otro Y este otro Bien El mismo piso Tiene ventana Mi closet Y ya lo que es También tiene Estas dos puertas Que son closets Bien Mi closet Ya cuando tú compras una casa A lo mejor Tú pudieras Como Como juntarlos Y hacer solo una puerta O hacer un closet Que no esté dividido Pues La master bedroom Que tiene su baño No tiene puerta Y tiene otro piso aquí Este lo pusieron ellos Su ventana Su shower Aquí tiene Su closet Y Su baño Está independiente Entonces Vean Aquí está el baño Ya no lo cierran Y ya A gusto No sé Como que no sabía más Que se hubiera tenido Puerta Porque imagínense Entran y se bañan Y como que aquí O sea Este espacio Que Hubieran puesto Como una tinita redonda Porque se ve Muy Muy solo No sé Pero así está Entonces Pues ya Para este lado Está la llaga Que también Limpiaron Aquí Vean Déjeme Bueno Déjeme Aquí está Ahí está la puerta Así la llaga A ver Limpiaron Súper bien Está bien Sucio Está bonito Ahí para poner El asador Vean Así como Un kiosquito Poner un kiosquito Un asador Yo no sé Siempre que ando En casa Se me vienen Las ideas Oh miren Allá Tienen un kiosquito También Como les digo Así en esquina Más o menos Así Así que Sí chicas Este Esta casa Está en Ferfio En el área Donde están Las casas Como nuevas Queda cerquita El freeway La entrada La salida Hay un McDonald's Hay la Lowe's Está la Walmart Cercas Gasolineras Todo está Muy bien Ubicada Lo único Malo Que yo veo Aquí Es de que No puedes Hacer nada Fuera De esas De esas áreas Donde hay Como que Una organización O no sé Cómo se llame Que tienes que pedir Permiso Para todo Para poner Para pintar Para todo Y si están de acuerdo Se hace Si no No Así que Bueno chicas Voy a sacar Primero Todo esto Y a lavarlo Me va a tocar Ir a lavarlo Al baño Porque aquí No lo arreglan Lo van a arreglar En zinc Ahora Entonces Me voy a ir A ver Si puedo Lavarlo Todo eso En el baño Y si no Este Voy a tener Que regresar Más tarde Pero Dejen ver Lo bueno Que todo Se desmonta Primero Voy a Lajar Esto Porque He hecho Refrigeradores Y al último Se me olvida Donde va Todo Como estaba Entonces Voy a Lavar Esto Y voy a Regresar A ponerlo Chicas Déjenme Traer La toallita Que lo voy A esprayar Para limpiarlo Y El spray Y lo vamos A estar Esprayendo Con esta Y limpiando Con la toallita La verdad Todo esto Está Limpio No está Como que Sucio No No Son Los cajones Que Necesita La Limpieza Buena Esto Se puede Arreglar Muy fácil Con una Limpiadita Chicas Tampoco Es de que Uno Hace Como Limpieza Extrema Chicas En esto Porque Tú Lo limpias De manera De que Quede Limpio Tampoco Es de que Tú Tienes Que Limpiar Y Que Quede Súper Súper Bien Todo esto Porque Una Son Casas Que Ellos Que Mi Esposo Entrega Pero A él Le gusta Entregarlas Limpia Pero Una vez Que Las Entrega Y Que Compre La Casa Pues Los Dueños Pagan Para Que Limpien Otra Casa Si Me Explico No Creen Que Ya La Casa Se Movió Y No Es Como Para Que Este Presentable Para Mueblarla Para Que Vengan A Verla Pero Por Ejemplo Ahorita Como Tiene Que Sacar Sus Cosas Una Vez Que Ya Limpie Nos Ya Nos Reyes Nos Entonces Ya La Casa Se Sucia La Casa Todo Dependiendo De Tienes Porque Los Que Vienen A Verla Pueden Salvar Y Todo Eso No Pueden Andar Ya Se Enfuncian Todo Eso Ya Que Ya Se Encargan De Vender Pues Tiene La Gente Que Viene Limpia Bueno Chicas Ya Terminé De Limpiar Esta Parte La Verdad Me Tardo Un Poco Porque Tuve Que Andar Yendo Y Viniendo Y Pero Ya Quedó Ya Ya Está Súper Limpio Desinfectado Y Todo Esta Área Ya Nada Más Me Falta Aquí Abajo Limpiar Todo Esto Porque Si Está Sucio Y Aquí Están Los Otros Que Acabo De Sacar De Ahí Entonces Voy A Limpiarlos Y Regresamos Nada Más Estoy Usando Este Clorox Los Los Les Pongo Agua Después Les Pongo El Cloro Este Los Dejo Que Repose Poquito No Mucho Un Minuto Por Mucho Y Lo Ya Los Tago Con Jabón Bueno Bueno Chicas Pues Ya Ya Quedó Limpio Y Ahí Abajo Pues Le Quitan Este Y Ya Va Estar Allá También Está Limpio Así Que Pues Terminamos Con 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 Refri La Verdad Me Llevo Bastante Tiempo Como Les Digo Porque No Sirve El Zing Pero Pues Ya Terminamos Así Que Nos Vamos Por Los Niños A La Escuela Que Justo A Tiempo Ya Van A Salir Voy a Dejarles Ahí Porque Ahorita Voy A Regresar Entonces Pues Gracias Chicas Las Invito A Que Se Queden Si Eres Novo Nuevo Por Aquí Pues Que Te Quedes Me Regales Ese Like Ese Comentario Para Que Youtube Se De Cuente Que Nuestro Canal Está Gustando Y Pues Con Esta Panorámica Me Despido Hasta La Próxima Adiós